¡Muy buenas chicos y chicas! Sean bienvenidos a esta nueva partida de Incubelat. Sí, Incubelat es como lo escucha, porque esto va más la guiado que otra cosa. Pero bien, vamos a intentar ganar, como siempre, vamos a intentar traer una victoria para acá. Vamos a ver si me sale algo bueno, no me ha salido prácticamente nada bueno. Parte de un casco y solamente un casco. Eso es lo único bueno que me ha salido. A ver, esto lo mandamos por acá. Esto no me sirve, el pico lo ponemos aquí y ahí. Es que aquí no hay nada, mira. Dos cofres, dos cofres. Imagínate tú, ¿qué hago con dos cofres? Y dos cofres malos. A ver, y ni siquiera nada de bloque, es perfecto. Pues bien, vamos a intentar ganarla así. Yo sé que no voy a ganar esta, pero vamos a intentarla. Vamos a intentar, nada se pierde. Allá se están dando, allá se están dando duro, así que vamos a intentar ir para allá. Dale, seguir construyendo. Uf, que me quiere botar, pero yo creo que ahora en Cubecraft los huevos no funcionan. Así que no vamos a tenerle miedo, vamos a seguir construyendo, pero ya me vieron. Soy yo, ya me vieron, ya me vieron. No, 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 no me han visto, no me han visto, vamos. Ah, ya me salto este. Este pequeño compañero que lo vamos a reventar porque no salta. ¿Quién se cree que es? 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 Y me reventó de un hachazo que yo no me lo explico. Ay, Cubecraft. Bien chicos, estamos en la segunda partida y mira, estamos en el mapa de Time y estamos en el número 10. Y han votado en Overpowered, por lo cual hay que ser rápido porque aquí me tiran un flechazo y estoy más que muerto, amigos. Estoy más, más que muerto. A ver, vamos a intentar ganar. ¿What? Mira lo que me sale. Vamos a intentar ganar en Overpowered. A ver, a ver, ¿qué me ha salido? Protección 2. Bueno, aquí está Protección 3 que me viene súper mejor. A ver, Filo 2. Filo 4, obviamente, porque me la quedo. Y esto lo mandamos por aquí. Las manzanitas por aquí, obviamente. No sé si ponerme esto o esto, pero bien. Vamos a quedarnos así. Y ahora me están picando los zancudos, pero bien. Es que todo se pone en mi contra cuando quiero ganar. A ver, vamos a intentar a votar a un par de gente. Ay, mira este de aquí. ¡No! Y se ha tirado el desgraciado. Desgraciado. Hoy te voto, hoy te voto. Porque nadie tiene que estar en el centro. Nadie tiene que estar en el centro. Nadie. 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 Vamos, vamos. Se nos escapa, se nos escapa. A ver, y este por aquí. Uf, se nos escapó con la completa el compañero. A ver, a ver. A ver. Ahí está, lo votamos. Ahora sí lo votamos. Perfecto. No, no, no. No fuimos nosotros. Yo no sé, pero ha muerto. A ver, es que estoy tirando flechazos a lo loco, prácticamente. Y debería de comerme una manzana. Ahí está. Vamos. A ver cuánto tenemos de flecha, pues... Se me acabaron las flechas. Las desperdicie a lo tonto. Mira, mira eso. Dios mío. Qué hacker. Qué hacker el compañero. Qué es eso. Eso no ha sido levitación nada. Aquí no hay... Vamos a tirar la enderpearl. Vamos a ver. Vamos a ver qué conseguimos por aquí. Pim, pam. Vamos a ver. A ver, que me tiran un par de flechitas. Me tiran un par de flechitas. Vámonos. 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 Me tiran un par de flechitas, pero yo... A ver, a ver, a ver. Que me cubro, que me cubro. Pero que no sé. No sé. Vamos. No le doy a nadie, pero tampoco me dan a mí. A ver, mira, mira. Me están dando duro. Me están dando duro. Vamos a comer la manzana de... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Compañero, compañero. Necesito urgentemente una pechera. Urgentemente, dije. A ver, una pechera. Qué desgracia. Qué desgracia. A ver, pero es que este compañero no se mueve. Mira. Le estoy dando. Le estoy dando, pero nada. Le estoy dando. Ahí está. Ahí está. Le hacemos que retroceda. Le hacemos que retroceda. Ahí está. Ahí está. Mira, que no le doy... No le acierto nada. Mira, y se lo estoy dando en su cara. A ver, mira. Uf, uf, uf. Yo creo que voy a tener que... Voy a tener que usar la... La bendita perla. Vámonos allá. No, no, no. Pero, qué onda con la... Qué onda con la perla bendita. Bien, chicos. Ahora estamos en la tercera partida de... Con el mapita de Jungle. Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. We got fun and games. We got everything you want. Cubecraft. A ver, Cubecraft. Cubecraft es lo más lageado que puede haber en este mundo. Pero, o sea, es adictivo. No puedo decir lo contrario. Es adictivo. A pesar de que vaya más lageado que otra cosa, pero... No te sales de él. Ya sé. Ya me están haciendo puentes. A ver, desgraciado. Me están haciendo puentes. ¿Quién me está haciendo puentes? ¿Quién quiere conmigo? Nadie, nadie. Perfecto. Entonces vamos para arriba. Vamos a ir para arriba a ver Cubecraft. Como les decía, Cubecraft es el lag en vivo. El lag en persona es esto, pero... ¿Qué te vicia? ¿Qué te vicia? No me hallo. Ya he jugado en Hypixel, pero no sé. No es lo mismo. No es lo mismo. No siento... No siento esa energía de jugar en Cubecraft. A ver, a ver, a ver. Ya me hice un alboroto. Mira, ahora sí. Es que si no gano, yo no sé quién va a ganar aquí, pero yo voy... Full, full Diamond. Vamos, full Diamond. Pero ahorita me tienen miedo. Cualquiera que me mire me va a tener miedo. Ay, a ver. Ya hay un tipo en el centro, pero yo paso. Ya paso de ahí en el centro. Vamos a poner unos cuantos bloques. Y vamos a intentar matar aquí a estos compañeros que se están dando duro. Perfecto. Perfecto. Lo mandamos nosotros también a volar. Y ahora sí, bajamos por ellos. Bajamos por ellos. Bajamos por ellos. Bajamos por ellos. Y lo vamos a reventar. Y lo vamos a reventar. Dale, dale. Es que son dos contra mí. ¿De qué creen? ¿Qué creen que soy el maestro de los maestros? ¿Qué onda? Ahí está. Pero lo reventamos y me revientan a mí. Obviamente está. Dos contra uno. A ver. Mapa de Candy. Vamos a hacer algo. Cuando lleve 20 minutos de grabación. Ojo que llevo 14. Pero en la edición tal vez sean como 8. No sé. Pero cuando lleve 20 minutos de grabación. Obviamente voy a terminar de grabar. O no. Vamos a hacer algo. Vamos a grabar la última partida. Pero vamos a jugarlo en Team Skyworks. Vamos a hacer la primera partida en Team Skyworks. Vamos a ver. Vamos a ver. Recemos para que no pase eso. Yo no quiero jugar Team Skyworks. Yo quiero ganar aquí. Pan, pan. No, hombre. No, no, no. Tengo estas botas que son mucho mejor. Aquí está. Tenemos poder uno. Tenemos siete. Bueno, yo creo que con esto vamos. Vamos, vamos. Bien, vamos, bien. Vamos, vamos. Vamos a ir por este tipo que es pena está construyendo. A ver, a ver, a ver, a ver, amigo. Esto es mentira. Yo no sé qué pasa con Cube, por favor, por favor. A ver. Mapa de Bones. Bones, Bones. Vamos. Este es el indicado. Yo creo que va a ser la última partida antes que nos vayamos a Team Skyworks. Porque ya llevo 20 minutos casi. Falta un minuto para los 20. Así que esta será la última. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el otro cofre? ¿Dónde está el otro cofre? Por favor, necesito el otro cofre urgente. Ahí está. A ver. ¿Alguien se va a ir quemado hoy? Yo lo sé. Yo sé que alguien se va a ir quemado. Y no voy a ser yo. No voy a ser yo. Ya me están haciendo puente. Los desgraciados ya me están haciendo puente. Este tiene 5, este tiene esto Por aquí La verdad que no me ha salido comida Y no sé Sin comida esto es Casi la muerte A ver, construye Casi la muerte segura Ahí le damos Ahí le damos A ver, a ver, compañero, calma Calma, que ya estás muerto Calma, que ya estás muerto Se puso agresivo Se puso agresivo Se puso, a ver, uy, ¿por qué tiré? Yo tiré bolas de fuego sin darme cuenta Pero bueno, bolas de fuego, bolas de nieve, perdón Bolas de fuego, ya no sé ni qué hablo Este tipo tenía escudo Lo vamos a usar porque sí ¿Qué más tenía? Bien, tenía esto, esto no lo necesito Así regenero un poco de vida Voy a ver Si le salto a estos tipos A ver, este tipo tenía flechas ¿Y qué onda? ¿Por qué no las agarro? Ahí está, ahí está A ver, si vamos a ir por estos que están aquí Están en una sola ellos Y no me invitan a la fiesta Invítenme a la fiesta Invítenme a la fiesta A ver A ver, a ver Hay que se den, que se den Y después yo entro Y después yo entro en acción Que se den ellos Que se den ellos Que se den, que se den un poco Que se den un poco A ver, ahí Te quemas, pues ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Bien, chicos Estamos aquí en Team Skyward Que lastimosamente me han dejado En un Team de dos Yo no sé por qué Yo quería estar en un Team de tres Obviamente Pero bien Vamos a ver A ver qué nos dan En Team Skyward Dale, dale Pues bien, comenzamos bien Comenzamos bien A ver aquí Pues vamos bien también Vamos bien A ver, me están saliendo cosas Súper buenas Aquí está Ya tenemos Estamos bien armados Mira Ya estamos súper bien Solo necesito un arco Aquí me pongo la espada Aquí Y esto Necesito un arco Obviamente está Voy a ir para arriba Vamos a ver A conseguir otro cofre Que mi amigo no agarre Obviamente A ver, a ver Por aquí seguimos A ver ¿Dónde están? Es que no sé No sé dónde están El resto del cofre A ver amigo A ver amigo Si me dejas algo Sería bueno A ver, comidita Comidita Uf, uf El arco El arco lo quiero Lo quiero Bien A ver Esto ya no lo necesito A ver amigo ¿Qué tienes? A ver pues No tienes nada mal Estamos bien A ver Y aquí Perfect Un casco de diamante A ver ¿Qué le ha pasado a mi compañero? Se ha quedado pillado Quieren hacerme la trampita Pero no pueden conmigo Voy a comer un pilotito A ver Pues A ver, a ver Salga, salga Por aquí Pues por aquí Ahí Le doy Le doy Le doy Y yo no sé cuántas quiere que le zampe Pero le doy Le di como cuatro ¿Y qué onda con ese efecto raro que tienen ahí? Yo creo que es lentitud o algo así Pero es mentira Con esos tipos no voy a poder yo A ver Me están tirando flechas A ver, tiren, tiren A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo me dieron? ¿Cómo me dieron ahí? Yo no me explico ¿De dónde sacaron esa puntería? A ver, vamos a poner un bloque por aquí Para poner esto Es que con un team yo no puedo Con un team Yo no puedo A ver, ¿mi compañero revivido? No Es que se ha quedado ahí pillado Yo no sé Anda cenando el tipo Anda cenando Y a mí me ha dejado solo Mira, ahí viene Pues lastimosamente no tenemos nada Así que solo nos queda esperar por el milagro Tenemos un escudo Y no lo ponemos A ver, comamos una manzanita Porque es el único consuelo que me queda A ver, pues tira flechas Pues tira flechas Que aquí yo tengo el escudo Y no me vas a hacer absolutamente nada Dale, sigue tirando Gracias, gracias Gracias Dame más, dame más Quiero más Quiero más flechitas Ahí está Te la come Te la come Y no se la ha comido No se la ha comido No No se la ha comido Ahí está Ahí está Vamos a hacerle puente Vamos a comer Una manzanita Y vamos a saltar por ello Ya chicos Que pase lo que pase Que pase No, no, no Ahí vienen ellos Ahí vienen ellos Vamos a ver ¿Qué están esperándome? Pues que venga Vamos por ellos Vamos por ellos Vamos por ellos Vamos por ellos Vamos 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 Que los matamos 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 A ver Que los matamos Que quieren aclarmela No, no, no Que no pueden Que no pueden Me mataron Bien Nos vemos Hasta la próxima Bye